Empresa Rancho Alegre de Arreguín de Arriba Ha preparado este paquete por mucho tiempo Bien pensado, bien cotizado Y por supuesto muy bien armado El domingo 20 de marzo en honor al Santo Patrón San José En el mero Arreguín de Arriba, Guanajuato Cerramos las fiestas al Santo Patrón y ve nomás de qué manera Las primeras preventas solamente 150 Y estos son los asqueros de pavor y muerte Que se sueltan en Arreguín de Arriba Empresa Rancho Alegre y Arreguín no te acabes por lo que más quieras Bien ese rancherito Junior, el sangre de rey de los girasoles Acompañado por el cielo rojo y el haz de oros Rancho el gorgojo de Tacicuero Michoacane Con su toro estrella su líder Y rancho seco y hermoso aguacatero ¡El aguacatero del gorgojo! ¡El gorgojito y el gavilares! ¡Pero que viene de la hacienda vieja del cuatro! Con su torazo el amor y el alfiler ¡Y ese toro que ha brillado el amor mental de Morelia! ¡La lluvia a la estrella! ¡Pero pa' que apriete la carga! ¡Viene los inigualables del paisa! ¡Los inigualables del paisa del atravesaño! ¡Con el malvor, el coral y que no falte! ¡El melucatón! ¡El inigualable mayor, el siete! ¡Jaripeyo nonón por donde le busques! ¡Los desobedientes de Arreguina están puestos con la escuela! ¡Y los que están puestos con los sones! ¡Es la banda consentida de la Noria! ¡Suena banda consentida de la Noria! ¡Desde el número uno hasta el número doce! ¡Truena la voz del rango de la Virgen! ¡Lazos, cabeceros y piales! ¡A cargo de los monarcas de Titi Mondragón! ¡Y los famosos primos Venecio! ¡Pero para dar la suma de catorce ejemplares en el sagrado ruedo! ¡Lupita Rodríguez y Fernanda Reynoso! ¡Levanta la mano con su hermosura y su elegancia! ¡Y no se diga su valentía! ¡Y piden dos novillos! ¡Dos novillos, uno de los girasoles y el otro tapado! ¡Para Lupita Rodríguez y Fernanda Reynoso! ¡Ya todo el mundo está enterado que el domingo 20 de marzo! ¡En Arreguín de arriba es el cierre de fiestas! ¡Y la cosa se ha puesto muy gruesa! ¡Primero 100 boletos! ¡Únicamente 150! ¡Después busca el precio de la pre-venta normal, taquillo un poco más! ¡Y los encuentras! ¡Con la elegancia del jalipo a la rancherita del Saus! ¡Con Daniel Emos en el rancho El Zapote! ¡Con la empresa del rancho! ¡Y habrá baños públicos para la mayor comodidad de los asistentes! ¡Vámonos para atrás, viejo!